Margarita Luguer Margarita Luguer Margarita Luguer Música Yo solo quise bailar contigo, tú ya querías el psiquisaca, todo por culpa de unas copitas, ayer soltera, ahora casada. Todo por culpa de unas copitas, ayer soltera, ahora casada. Para que bailen el psiquisaca, con Margarita Luguer, toda mi gente linda del austroecuatoriano. Música Música Ay chumaditos Ay chumaditos Yo solo quise bailar contigo, tú ya querías el psiquisaca, Yo solo quise bailar contigo, tú ya querías el psiquisaca, todo por culpa de unas copitas, ayer soltera, ahora casada. Música 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 Música